A ver, vamos a aclarar un tema, ¿no? Un amigo mío preocupó, me dice, ¿de verdad que en PBO han dicho que puede haber tercera guerra mundial? Sí, sí. Lo que pasa es que es tan lejano para nosotros lo que está pasando en el Medio Oriente, que es difícil de entendimiento, pero en el Oriente Oriente, ya en medio, en el centro del Oriente, está Afganistán, y la noticia mala para el mundo viene de ahí. Vámonos a las internacionales. Noticias Internacionales en PBO Internacionales en... Usted más o menos que ya sabe el significado de la palabra Talibán, ¿no? Es un hiperarchivati, ultra extremista, recontra sangriento y pro-terrorista. O sea, el régimen Talibán manda ahora oficialmente, y ahí va a llegar gente del ISIS, de la Al-Qaeda. Los talibanes son, pero, atroces. ¿Y cuál es la situación actual? Es que Estados Unidos retiró sus tropas. Y al retirar las tropas, le dejó el país enterito a los talibanes y reaparizó Mr. Trump. Y Trump le saca la cabeza y le echa la culpa de todo a Biden y pide que renuncie. Trump. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó la renuncia de Biden tras la victoria de los talibanes en Afganistán, pero también por su gestión con la pandemia. Mediante un comunicado, el exmandatario estadounidense señaló que Biden ha quedado desacreditado. El expresidente culpa al sucesor de la debacle del ejército afgano. Ahora, consideró que la situación en Kabul es una derrota histórica para Estados Unidos. Decenas de combatientes talibanes tomaron el control del Palacio Presidencial de Afganistán, clamando victoria. En tanto, desde el Pentágono autorizaron el envío de mil soldados más a Kabul. Los militares estadounidenses en la capital afgana ayudaron a evacuar a unos 500 empleados de la embajada de Estados Unidos en el país. Bueno, y ha perdido una posición inmensa en Estados Unidos, allá. Y por supuesto, en el mundo se le ve a un hombre débil. Se le ve a Biden desprotegido. Sin embargo, Biden ha dicho que ellos van a defender los intereses suyos de verdad. Y lo de la libertad con la más radical ferocidad. ¿Le cree? Porque cuando él habla de fuerza devastadora, dice, otra vez guerra. O sea, regresar con tropas. Pero los patitas ya están sentados en el poder. Miren a Biden. El presidente de Estados Unidos advirtió que su país defenderá a su gente con fuerza devastadora si los talibanes atacan a personal estadounidense o sabotean la evacuación de Afganistán. Asimismo, Biden defendió la retirada de Estados Unidos de Afganistán y dijo que la misión nunca fue crear una democracia unificada y centralizada, sino evitar los ataques terroristas contra el suelo estadounidense, por lo que defendió que su decisión de retirar las tropas es la correcta. Reconoció que la captura de Kabul por parte de los talibanes se produjo más rápido de lo esperado y envió un mensaje a China y a Rusia, a los que aseguró les encantaría ver que su país sigue gastándose milas de millones de dólares en recursos para estabilizar Afganistán. Y la ONU dice que hay que combatir la amenaza terrorista del régimen de Kabul, pero Putin dice que es terrorismo, estás loco, acá hay estabilidad. Para tal caso, si Estados Unidos manda tropas a defender al agente Afganistán del terrorismo, Rusia podría mandar tropas para generar más estabilidad. Así de grave está la cosa, veamos. En medio del caos que se desató en la capital de Afganistán, luego de que los talibanes tomaran la ciudad de Kabul, el secretario general de la ONU llamó a los países miembros a trabajar en conjunto, según indicó, para suprimir la amenaza terrorista mundial. Por su parte, la diplomacia rusa consideró que los talibanes garantizan el orden público y que la situación en ese país se está estabilizando tras la debacle del poder afgano, que llevó a miles de personas a tratar de huir del país. En su comunicado, Moscú confirmó haber establecido contactos de trabajo con representantes de las nuevas autoridades. A diferencia de los países occidentales, que se apresuraron a sacar a sus diplomáticos y personal del país, cuando los talibanes concretaron la toma militar durante el fin de semana, Rusia ha manifestado que su embajada en Kabul permanecerá abierta. Y señores, la situación ahí es horrorosa, pero especialmente para las mujeres en Afganistán. Veamos por qué. El advenimiento de un nuevo régimen talibán en Afganistán hace temer un nuevo recorte de derechos y libertades que podría afectar a las mujeres, principales beneficiadas del fin en 2001 del denominado Emirato Islámico, bajo el que no podían ni estudiar ni trabajar. Los talibanes aplicaban entonces una estricta interpretación religiosa, según la cual básicamente las mujeres no podían tener ningún tipo de vida pública, ocultas a ojos de cualquiera que no fuese su marido o guardián varón. Quienes incumpliesen sus normas se arriesgaban a castigos bárbaros, incluida la lapidación pública. Durante estos últimos años, los talibanes han tratado de lavar su imagen, hasta el punto de que uno de los representantes en las negociaciones de paz con el gobierno aseguró a la cadena BBC, que ahora quieren que las mujeres sigan teniendo acceso a clases y empleos, pero de acuerdo a los valores islámicos. Las afganas, sin embargo, miran con desconfianza esas promesas, sobre todo aquellas que durante dos décadas pudieron ir a la universidad y ocuparon cargos de responsabilidad. El Tigrillo quiere, por favor, que usted le preste atención luego de la pausa, yo le pido que usted le preste atención de inmediato. Irudoit, formulación desarrollada en Alemania, tiene acción directa sobre hematomas y el proceso de inflamación, actuando eficazmente hasta en las capas más profundas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación en golpes y hematomas. Irudoit, alivia de golpe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Odio. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.